México elegirá el primero de julio al próximo presidente de la república para reemplazar a Enrique Peña Nieto. México es uno de los países de América Latina que no tiene segunda vuelta presidencial, por lo tanto el candidato que gane las elecciones será el próximo presidente sin importar si llega al 50 por ciento. Andrés Manuel López Obrador es el favorito en las últimas encuestas seguido de Ricardo Anaya. Si Andrés Manuel López Obrador logra ganar la presidencia sería la primera vez en 30 años que México tiene un líder de la izquierda. 89 millones de mexicanos conforman la lista nominal de este año. De hecho es el mayor número de personas con posibilidad de votar en la historia de México. Además 12 millones de millennials votarán por primera vez. Habrá varios temas importantes en estas elecciones, algunos de ellos. Primero la lucha contra la corrupción y además de esto las relaciones internacionales, sobre todo con el gobierno de Donald Trump.